Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, esto es Vitavit. Bien, ahora mismo el dólar está a 500 pesos aproximadamente. Yo también soy argentino, así que me gustaría hablar de esto. Simplemente esto es algo descontracturado, no está ni guionado ni nada. Y me interesaría medianamente darles una mano en quizás qué se puede hacer en estos momentos y explicarles qué es lo que está pasando. Bueno, la razón de que suba el dólar es muy sencillo. El peso se sabe de que no vale para nada, de que no genera confianza a quienes lo emiten, no genera confianza al país, no genera confianza a absolutamente nada y la gente huye del peso. Muy sencilla la explicación, no hay mucho más que analizar ahí. Sumado a que los principales, los que meten pesos a la economía, no tienen interés de vendedor. Y bueno, es que realmente si hubieran vendido dos semanas atrás hubieran ganado mucho menos y yo creo que cada la gente se pone a hacer una actividad para ganar dinero. Así que, ¿qué les puedo decir? Bien. Si ustedes están en el grupo, ya sea en el VIP o incluso en mis comunidades, que los aprovecho a invitarlos, los links están debajo. Sabrán que yo siempre les digo, yo siempre tengo la despensa llena, yo siempre tengo la heladera llena, yo siempre tengo el tanque del auto lleno. ¿Por qué? Pues son cosas que voy a consumir, las voy a consumir de todas formas y son cosas que en general no se ponen feas. Obviamente no me compro cosas que se pongan feas de a cada 10 días. Si compro carne, compro carne que pueda guardar un tiempo en el freezer. Si compro cosas en la despensa, bueno, me entienden, ¿no? Esa es la primera forma de ahorrar. Ahora mismo esa es una forma muy interesante de ahorrar, de invertir incluso. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo la suba del dólar y con la suba del dólar va a desencadenar una suba enorme del petróleo, perdón, de la nafta, no del petróleo. Y con la suba del petróleo y de la nafta va a subir todo porque va a encarecer el costo de transporte. Además de la especulación que todos hacen porque hoy mismo no hay precio de nada. Así que si hoy puede irse un mayorista y comprar algunas cosas quizás sea una muy buena idea. Esto después lo analizan ustedes, ven si les sirve, si no les sirve. Cada uno con su opinión y sus fundamentos. Importantísimos los fundamentos. Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Y compramos dólares? ¿No compramos dólares? Y después lo que ha subido es un poco jugado comprar dólares. No sé. Ya ha subido realmente mucho. Pero es que el problema de Argentina es estructural. Así que el peso no va a reflotar. El peso va a seguirse hundiendo. La pregunta que a mí me llama aquí un poco más la atención es... El dólar... El mercado un poco descuenta que el dólar va a sufrir... Los Estados Unidos van a sufrir una mínima recesión. Un poco más grave, un poco más leve. Pero una recesión al fin. Y se descarta una pequeña crisis del dólar. Eso ya se tiene por sabido. ¿Cuál es el único escenario donde esto quedaría invalidado? Bueno, si ustedes van a los bonos. El US2Y. Van a ver un canal alcista. Si ven el canal alcista y lo rompe hacia arriba. Lo más probable en ese caso sería que... Los compradores internos. Los que digamos están... Tienen la información privilegiada. Sepan que... Las chances están a favor de que la recesión de Estados Unidos no ocurra. O ocurra el famoso soft landing. O sea, que la recesión sea muy leve. Eso no es el escenario prioritario ahora mismo. Ahora mismo se maneja un escenario donde los Estados Unidos sufrirían una recesión leve. Pero no tan leve como en el otro caso, ¿verdad? Esto, bueno, ha dado lugar quizás también a otras divisas que están apareciendo. Aunque están lejísimos del dólar. Tampoco son divisas libres. Son divisas que están muy reguladas. Así que es muy difícil realmente querer hacer un análisis serio por ese lado. No difícil por dificultad. Sino difícil porque los datos pueden estar mermados. ¿Qué es lo que yo creo que puede ser una gran inversión? Bueno, a ver. Si ustedes pueden acceder, por ejemplo, a una Wallah. Con la Wallah pueden comprar DolarMep. Yo no tengo nada que ver con Wallah. A ver, cualquiera que les sirva. Y para hacer esto que les estoy diciendo, les sirve. Yo voy a decir quizás algunas que yo he usado. Pero si les da la misma opción otra, para adelante. Mientras funcione, para adelante. Pueden acceder al DolarMep. ¿Qué es el DolarMep? Bueno, explicado muy concretamente. Sería comprar un bono y venderlo en dólares. Un bono argentino y venderlo. Comprarlo en pesos y venderlo en dólares. Vamos a decirlo así. Eso es automático. Wallah es lo que tienes que te lo hace automático. ¿Cuál es el problema de esto? Y el problema de esto está en que... Pará, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que no tienes cepo. No tienes cepo. ¿Sí? Cuidado. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que te los va a mandar una cuenta en dólares del banco. Por lo cual necesitabas una cuenta en dólares. Y tener los dólares en el banco. Madre mía. Bueno. Ventajas y desventajas. Sin humo. ¿Se puede adquirir una Lemon o una Velo? A mí Lemon la verdad es que cada vez me gusta menos. Me tiene realmente desilusionado Lemon. Pero bueno. Pueden usarlo para comprar WCT. Tampoco tiene cepo. ¿Cuál es la desventaja? Y la desventaja es que no son dólares per se. Es una criptomoneda que vale lo que vale un dólar. ¿Que ha sido estable en el tiempo y ha superado un montón de adversidades? Sí. Pero aún así no es un dólar. A mí me parece una muy buena opción esa de todas formas. No va a haber una opción perfecta. Eso lo deberían saber. Pero me parece una buena opción. ¿Qué más se puede hacer? Bueno. Se puede comprar oro. Para mí la opción ideal. Si uno quiere mantener poder adquisitivo en el corto y largo plazo va a ser el oro y la plata. El cripto, de hecho, Lemon también lo tiene. En cripto está el token PAXG que medianamente sigue el oro. Lo sigue bastante bien. Hay veces que hace algunas cosas raras. Pero en general lo sigue bastante bien. En Quant Fury pueden tirarle un long al oro. No les va a cobrar comisiones. Eso está bastante bueno. Así que también pueden hacer eso. El tema está en que estas son... Esto me gustaría a mí hacer una compra física. O sea, comprar físico. Me gustaría... Si pudiera elegir, me gustaría hacer una compra física. Si yo pudiera hacerlo, digamos, ahora mismo. Entonces me gustaría de última hacer una compra spot. Esto va a andar tirando longs. Ya me parece medio raro. Va a andar tirando en futuros. Bueno, en Quant Fury igual les puede servir porque tiene una operativa un poco... Es como mezcla de ambas. Pero como no les cobra comisiones, les va a servir también. Conste que esto es para el mediano y el largo plazo. No es para ahora mismo. Esto es para mantener el poder adquisitivo. No es para ganar una locura. Es para poder mantener el poder adquisitivo frente a un escenario... Donde las monedas fiat, las monedas de los estados, se van deteriorando. Donde cada vez compran menos cosas. En ese caso, lo que yo haría sería tratar de resguardarme en los metales... Que siempre han servido en la historia de la humanidad como reserva de valor. El oro, la plata... Podría llegar a ser el cobre también. Especialmente... Bueno, en algún momento habrá que reconstruir Ucrania también. Y seguramente el cobre tenga una movida importante. ¿Cuál sería el escenario negativo para esto? ¿El escenario muy malo? Y el escenario malo para nosotros, no para la humanidad, pero digamos para... Desde el punto de vista de la economía de este trade, sería que termine la guerra. Sería malo para el trade. ¿Por qué? Y porque ante ese escenario seguramente el dólar caiga. El oro caiga, ¿sí? Sería muy probable que eso pase. Entonces, bueno. Siempre. Tienen ventajas, desventajas, riesgos, beneficios. Los análisis se hacen así. Si el análisis no tiene riesgo, estás haciendo una tontería. Porque seguramente o te olvidaste de algo, o no te dijeron. Así que bueno, las opciones son medianamente esas. Ya les digo, está el token PAXG, que medianamente involucra al oro. Pueden comprar otras monedas en Binance. Incluso pueden tener reales, pueden tener euros, pueden tener USD. Yo creo que medianamente por ahí podría venir la solución. Y desde ya que no hay que tener todas las inversiones en un mismo lugar. ¿Sí? Hay que tratar de diversificar lo más posible. Así que bueno. Lo de tener pesos es una locura. Tengan los pesos necesarios porque esto no va a parar. ¿Sí? Si viene una calma va a ser simplemente una calma donde van a aprovechar quizás para... Los que vendan no van a vender porque dicen bueno ya fue. Van a vender para especular que con la caída vuelvan a comprar y ahí va a venir una nueva onda expansiva. Así que bueno. Con cuidado. Tratar de... Quizás a mí lo que más... Lo que yo haría sería comprar oro. Tratar de ir acumulando a mejor precio posible pensando en el mediano plazo. Ese me parece que es el mejor consejo que les puedo dar. Obviamente no es un consejo de inversión y cada uno tiene que aplicar su mejor criterio y hacer lo que le parezca con su dinero. Esta es mi opinión. Les dejo un abrazo y que anden bien. Les dejo un abrazo.